La iglesia, nuestra iglesia. El lugar ese donde crecemos, donde echamos raíces, donde nos relacionamos, donde nos reímos y donde lloramos con otros, con nuestros hermanos, nuestra casa. Pero, ¿y si Dios te llama, me llama, nos llama a otro lugar? ¿A empezar tu propia comunidad de fe? ¿A abrir tu propia iglesia? ¿Qué se hace en esa situación? ¿Se puede caminar solo? Hoy invité a Guido a que tomemos algo fresco y charlemos un poco sobre una decisión que tuvo hace algún tiempo. Guido dejó su comunidad de fe. Hablamos sobre el proceso, la transición, sobre lo importante que es estar acompañado de otras personas y, sobre todo, que nuestros pasos sean guiados con las motivaciones correctas. Veo de acá a Benílope de Vega, te veo. Te voy a decir, te lejos ves bien, pero acá hay un momento donde... No tengo ningún problema, vejez. Cuando pasa a los 40... ¿Cuánto está? 48. Pero a los 42, de la nada, chabón. Ah, bueno, y vengo bien, vengo bien, vengo bien, pum. Un día abrí así la Biblia, estaba hablando de los profesores, se pensó que me había agarrado un ACV. Claro. Porque yo no lo supe resolver en la mente. Te sorprendió hasta incluso a vos. Claro, me sorprendió tanto que no supe qué hacer. Dije, ¿y ahora? Quedé como colgadísimo. ¿Por qué estás vestido así? Yo vengo al laburo directo. Es más, le decía a los chicos que me clavó un cliente, pensaba llegar antes, 5 y media, me libró. Salir de Caballito, la muerte. La locura, ¿no? La muerte. Cruzar Carabó, cruzar Rivadavia hasta Gaona, son 20 minutos, 15 cuadras, 20 minutos. Es esa barrera que parte la ciudad del medio. Yo siempre digo, Caballito le cae bien a los que viven en Caballito, a todo lo demás, es un dolor de cabeza. No, a los que viven de la barrera para allá. También. Claro, sí. Si tenés que hacer este corte para este lado, desde donde vayas, tenés un problema. Tenés un problema. Es un quilombo, yo lo sufro todo. Yo vengo de zonas norte, 45 a la ida, 55 a la vuelta, en auto. ¿A dónde estás vos? ¿Parque Sarmiento? Sí. A 5 cuadras. Del lado de provincia. ¿Qué ha seguido? ¿Cómo andás, Lleito? ¿Bien vos? Muy bien. Muy bien. Hace un tiempo tomaste una decisión que, me imagino, me imagino, te provocó un cambio radical de panorama, ¿verdad? ¿Cuánto haces eso? La decisión concreta, concreta, yo la tomé en mediados de 2019. En 2019, previo a la pandemia. Inimaginable la pandemia. Esa fue mi decisión. ¿Qué significa que fue tu decisión? A ver, me encanta que hayas dicho eso. Tuviste una decisión en el 2019 que se ejecutó, ¿cuándo? Ponerle fecha de ejecución es media rara. Si yo te tuviera que decir fecha de ejecución total y final, te diría junio del 2021. Junio del 2021. Casi dos años después. En el medio fueron como minis ejecuciones. La primera fue de mi esposa. Cuando yo entiendo que, como que Dios me está llamando a esto nuevo de empezar a una nueva iglesia o por así asumirlo, si algo tenían claro era que era con mi esposa o no era. Entonces, te decía, junio del 2019 fue mi decisión, pero el proceso hasta que mi esposa lo dijo, bueno, sí, entiendo que es por acá vamos. Fueron varios meses después que fue la decisión de la familia y fueron varios meses después de laburar conjunto con la iglesia para decir, bueno, definitivamente nos vamos de acá para ir a otro lugar. Bien, entonces pasamos el limpio. La decisión de la que estamos hablando es, dejo una comunidad de fe en la que me crié. Sí, desde los 14 años prácticamente. 14 años, desde la que me crié, hice la gran parte de mi adolescencia en la que... Gracias, Dani. Muchas gracias. Mucho gusto. Che, esta bebida es riquísima, ¿eh? Vamos a hablar. ¿Cómo se llama? Algo fresco. Algo fresco. Algo fresco. Algo fresco y sale esto. Ibiscus con tónica. Ibiscus con tónica. Una cosa de la casa. Rico. Rico venir a Central y tomarte algo fresco. Sí, muy lindo local. Entonces, la decisión tuvo que ver con dejar la comunidad de fe, la familia, el lugar en el que creciste y de repente vos, en vos nace este deseo de salir y empezar algo nuevo, una comunidad nueva. En vos, en Guido. Sí. Al principio, y cuando me toca contar esto, siempre pongo el mismo ejemplo. Si yo te digo que yo estaba orando por esto, siento que le queda grande. Yo, a veces se me venía el pensamiento recurrente, pero eran más chistes entre Dios y yo. Era como pensamiento de decir, nada, dale, ¿qué vas a hacer con esto? Cuando el chiste empezó a ser reburrido, dije, che, bueno, ¿qué onda con esto? ¿Qué pasa? Perdón, ¿hacías chistes con Dios? ¿Eso se puede? Sí, sí, hago chistes con Dios porque no me animo a categorizarlo como oraciones, pero eran este tipo de divuelta con Dios. Che, ¿qué onda con esto? Que lo estoy pensando. Qué lindas son esas charlas con el señor. Son las más lindas y las más naturales. Sí. Pero bueno, como te decía, tenían claro que si era esto, si de chiste pasaba a oración y a proyecto o a sueño, incluía el factor familia. Yo algo tenía en claro que yo solo no podía y no quería hacer nada. Entonces, después de verme haciendo el chiste muy seguido, dije, ojo, acá hay algo. Y lo empecé a orar y lo abrí con Agus, mi esposa. O sea, lo asentaste en vos y lo compartiste con ella. Totalmente. ¿Cuál es el riesgo? Porque lo estás deslizando todo el tiempo. Decime uno o dos que vos hayas pensado en este proceso. Va la pregunta. ¿Cuál es el riesgo de no ir juntos en esto? Si lo pienso así, no había riesgo en el sentido de que para mí no había opción de que fuera sin Agustina. Entonces, esto era juntos y ahí juntos vamos a la guerra y vamos juntos y estamos juntos. O no íbamos. En ningún momento a mí se me cruzó por la cabeza empezar ni siquiera a proyectar sin Agustina estar de acuerdo y su ida a este barco que entendíamos que Dios nos llamaba. Y cuando vos empezaste a jugar o a charlar, a jugar, a ir y vuelta con Dios, ¿por qué vino? De chiquito, ¿cómo llegaste a la comunidad de la fe, a la familia de la fe, a la iglesia vos? Me dijiste 14 años en la última comunidad de fe. Sí, pero el dato curioso es que mis abuelos paternos se convierten porque les predican mis abuelos maternos. Obviamente, no eran conocidos en ese momento, se encuentran en un viaje de dos matrimonios, los invitan a la iglesia. Bueno, mis abuelos paternos tenían un hijo de 8 años, era mi papá. Crecen en la misma iglesia, se conocen, se casan. Naco yo, nace mi hermana. O sea, vos ya nacés en una familia. Yo soy, te diría, no sé si cuarta generación por el lado materno y si no tercera en el lado paterno. No, pero sí, de chiquito yo a iglesia. Le comparten a Jesús entonces tus abuelos maternos a tus paternos y ellos, cuando hablas de convertir, estás diciendo cambian su vida. Cambian su vida y deciden seguir a Jesús a partir de ahí. Se meten en un proyecto distinto. Estamos hablando, sí, década del 70, ponemos. O sea que, en algún momento empezás a hablar con Dios, pero vos esto lo pensabas a los 10, a los 12, a los 15, a los 20. ¿De dónde sale este chiste con Dios, este jugueteo con Dios? No sé decirte de dónde sale, lo que sí fue que me pasó que durante todo este proceso que yo te comentaba del año 2019, 20, no lo había pensado, sino que me lo encuentro después. En el compartir esto que, al principio que Dios me ponía y después ya cuando empieza a tomar forma y se empieza a concretar, me encontré con varias personas que me dijeron que yo les había dicho de chico que yo en algún momento sentía que iba por ese lado de mi camino. En el momento de todo este proceso de mediados de 2019 yo no lo pensaba. Ok, y si yo voy al 2018, a junio del 2018 y le digo a Guido, Guido, ¿para dónde va tu vida? ¿Qué me decías? No sé, pero esto no estaba seguramente. No estaba. No, no estaba, no estaba. Laburar, tener hijos, casarme, servir en los campamentos, acá, allá, pero no esta idea de migrar a una aventura nueva, a una conquista nueva. Siempre me vi y siempre soñé que mi familia y yo estemos metidos e involucrados en la iglesia, pero si hablamos del 2018, ponele, era en la iglesia donde yo estaba, no lo tenía presente. Apareció como que interrumpió en mi vida eso. Bueno, al principio fue en tono chiste, no le di la entidad que por ahí merecía, hasta que en un momento no me quedé otra que escucharlo y empezar a ir por ese camino. Y te sentaste con Agus y le dijiste, Agus, mira, esto ya pasó de chiste, ya lo estoy conversando serio, me parece que me están escuchando de verdad, me están devolviendo algo. ¿Qué te dijo ella? ¿Estás loco? Al principio fue, no estás loco, no la veo, la verdad que no. Pero en ese caso yo me di vuelta y dije, Dios, está todo bien, pero si no es con ella, no es. ¿Y te acordás alguna de las cosas que te decía por qué no veo, por qué no estamos preparados, por qué no nos veo, por qué me muero de miedo? Bueno, a eso iba. Yo soy bastante más aventurero que ella. Entonces ella es una persona muy de, che, si no es seguro, pensemos. Y obviamente esto no había mucha seguridad. O sea, no sé si todavía hablá y es como algo de decir, che, esto es día a día. Entonces al principio fue, no, ella estaba muy metida, muy sirviendo a full en la iglesia en la que estábamos. Hasta que en un momento fue como fin del año 2019. No quiero mistificar porque no me gusta, no soy tanto de ese palo, pero ella siente claramente de parte de Dios como una palabra, y no me refiero a algún versículo, sino a decir, hey Agustina, estás haciendo las cosas porque las sabés hacer y no porque confías en mí. Y si charlas con ella te lo va a decir así. Y a ella le cayó la ficha y dijo, es verdad. Y nos encontrábamos como que estábamos haciendo las cosas por costumbre. No es que las estábamos haciendo mal, pero estábamos descansando en nuestra experiencia, en nuestro conocimiento, en los dones que Dios nos dio, pero no estábamos descansando en, che, estamos acá porque Dios nos manda a estar acá. Vino un sacudón, como diciendo, hay que moverse a... Totalmente. Llegó el momento. Hay que dar otro pasito. Así que bueno, una vez que ella recibe eso, lo primero que hacemos es, bueno, ¿y ahora qué? Porque está bien, éramos dos locos de decir, bueno, vamos con esto, pero no tenemos ni idea cómo. Y me acuerdo que nosotros terminábamos un campamento y nos íbamos unos días a la costa. Y durante esas cinco horas de viaje, que nos íbamos a Miramar, charlando, bueno, ¿pero qué hacemos? ¿Qué decimos? ¿Cómo lo encaramos? ¿Con quién hablamos? ¿Todavía no habían hablado con nadie? Con nadie, era algo ella, Dios y yo. Y llegamos a la costa y estaban de vacaciones, estaba mi pastor, mi amigo también, y dijimos, bueno, para empezar, hablemoslo con esta persona y con su mujer. ¿Churros en la playa? Churritos, 6 de la tarde, mate, churros. Cayendo el sol. Sí, le digo, gordo, ni que te voy a contar algo. Miramar igual es casi Tierra Santa. Miramar es, sí, 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 es la tierra santa. Tierra de cristianos por metro cuadrado más grande del país. Más que en Villarreal. Así que hablamos con Max y dijo, mirá, la verdad no tengo más que decirte que esto. Me pasó esto, Agus primero no, ahora sí nos pasa esto. No sabemos cómo va a terminar. Lo que sí queremos es que nos acompañen en el proceso. Y otra cosa, cuando yo tuve el checklist de que era con mi esposa o no era, otra cosa que yo tenía muy en claro que era, nosotros nos vamos bien de la iglesia o no nos vamos. Y eligen, me parece un dato recontra, rescatable, como si uno pudiera ponerle un pin ahí, decir esto hay que fijarlo, eligen personas que los acompañen. Totalmente. El principio fue esta pareja que hablamos y le dijimos, mirá, me hizo una pregunta similar, que me la hacés vos, bueno, ¿y ahora qué? Y ahí más o menos contestamos lo que nos parecía, que creo que fue súper sabio, que fue nuestra idea es, se lo vamos a abrir a cinco o seis parejas que sabemos que nos quieren, que sabemos que entendemos que tienen una relación con Jesús. Y la propuesta era esta, es, che, mirá, nos pasa esto, te pedimos que lo ores y que tenés la total libertad para decirme, che, no la veo, me lo digas. ¿Gente que los conocía? Gente que nos conocía, gente que teníamos una relación, gente que reconocíamos que Dios guiaba su vida. Y ustedes de alguna manera los dejaron ser autoridad en su vida. Les pedimos que, che, si ves algo que no va, que no te cierra... Un recontrapina. Sí, no, y lo tomo como un gesto de amor. Una chinchecita para tomar el dato. O sea, para mí es un gesto de amor que vos me digas si algo no la ves. O sea, yo no quisiera que si vos viste algo y no lo dijiste, dentro de tres años vos me ves lastimado porque yo malinterpreté algo y, loco, me lo podrías haber dicho. Sí, sí. Chinche uno, tu esposa. Chinche dos, la comunidad de fe. Totalmente. Chinche tres, buscar a alguien. Relaciones. Sí, sí, sí. Buscar a alguien que te acompañe, que te diga, que te sacuda, que te tire la oreja. Y esto que decías vos, ¿no? Dar la autoridad, pedirle, che, necesito que vos me lo digas. Entonces, no quiero el, sí, 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 va a estar todo bien. Si hay algo que Dios te está hablando a vos, que es para mí, es oísta de tu parte, no decírmelo. O sea, quiero que me lo digas. Y pasan entonces dos años y monedas y en ese proceso me imagino charlas, conversaciones, miedos, dudas. O sea, hablarte del operativo y de dónde voy y qué lugar y qué... Eso por ahí, en otro rato, se puede resolver o no, digamos. Sí, sí, sí. Con plata se resuelven muchas cosas. Es mental. Es fácil. No digo que la tengas, digo, si se resuelve con plata no es un problema, dicen por ahí. Tiene solución. Exacto. Entonces, imagino otras cosas. Te sentías un quijote, es decir, un loco, te sentías un conquistador. ¿Qué pensó tu familia? Porque tus viejos y tus sueros... Cristianos también. Claro. Sí, sí. En este caso sí, también. Claro. ¿Y dijeron sí, dale o qué tal? Sí, ya. Fue un poco de todo. En esa mezcla de sentimientos que vos nombrabas recién, pasaron todos. Al final del día yo, y esto fue algo que me tranquilizaba y era una especie de mantra que siento que me hizo mucho bien y que estaba buenísimo, es decir, al final del día yo apoyaba la cabeza y mi oración era, Dios, si esto es tuyo, vamos para adelante. Y si no es tuyo, a mí no se me cae ningún anillo por el día de mañana de darme vuelta y hablar con mi pastor y decirle, che, vuelvo. No, lo entendí mal, porque no había mala fe. Che, pensé que era esto y no era esto. No se me cae ningún anillo. Estoy para servir, para ayudar en lo que sea. No fue. Bueno, pero vos viste el paso dos de las tres chinches que clavamos, el paso dos tenía que ver con salir bien, con de alguna manera irte en paz. Eso deja una conexión, deja un igual. Yo quería dar las puertas abiertas. Yo no quería irme por la puerta de atrás, escondido, peleado. Primero, primero por Dios, porque entendía que por ahí no era lo que Dios quería. Y segundo, por las relaciones, que también en realidad es Dios. Es decir, yo hay un montón de gente que amo en ese lugar, un montón de gente que me hizo bien, donde yo crecí y donde Dios me dio un montón de cosas ahí. ¿Te entendieron fácil, Nero? Sí. Sí, 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 sí. La verdad que... No me esperaba un sí tan fácil. No, y yo tampoco. No, a ver, naturalmente uno dice, esperá, no, viste, esperá, démosle una vueltita más de rosca. Hubieron vueltas de rosca, te digo sí, pero sí en el sentido del corazón. Cuando yo lo hablé después vinieron como, che, está seguro, che, pero mirá si hacemos esto, che, si la iglesia muta para este otro lado o si vos podés hacer esto. Y todas las charlas, y yo entiendo el buen corazón con lo que me lo decían. Y me encantaba, y me sentía amado por eso, porque era un gesto de amor. Al fin y al cabo terminé en un, esto yo no lo hago para otra posición o para que la iglesia tome la forma de Guido o para lo que sea. Esto lo hago porque yo verdaderamente entiendo y yo, y esto sí me encontré repitiéndolo muchas veces, esto es, yo puedo dentro de 10 años mirar para atrás y decir, la verdad que le pifié. Ahora no puedo dentro de 10 años quedarme con la duda y decir, che, mirá si Dios me había llamado y yo no le dije que sí. Entonces, si tenía que elegir uno, o sea, yo no tenía garantizado ninguno de los dos caminos que era el que entendía de parte de Dios. Ahora sí sabía que entre los dos errores prefería hacerlo y haber interpretado mal y no que me quede la duda de decir, che, y si Dios me había llamado para esto y yo no lo hice y eso como que me terminaba, cada vez que entraba la duda iba por ahí. ¿No te querías arrepentir de ser valiente? Yo no me quería arrepentir. Muy bien. No, no, no. Y, y, ¿la familia también lo entendió fácil? La familia es particular. Yo tuve siempre la, la, la dinámica de que mis viejos están separados, de que yo soy chico. Entonces yo durante toda mi, hasta mi preadolescencia iba a la iglesia de mi mamá y a la iglesia de mi papá. A la iglesia de mamá un fin de semana, a la iglesia de papá. Ellos siempre se llevaron bien o frente a mi hermana y a mí nos parecía que se llevaban bien, que estaba buenísimo. Pero yo siempre crecí como en dos iglesias y hasta los 14 años que decido, che, mirá, la iglesia de Guido no es ni la de mamá ni la de papá, es otra. Entonces yo crecí con una dinámica familiar interna donde estaban la iglesia de mamá, la iglesia de papá y la iglesia de Guido. Esto nos hizo que había un montón de tomas de decisiones que, bueno, obviamente crecíamos juntos porque éramos familia, pero a la vez no se compartía tanto comunitariamente porque vivíamos en comunidades de fe distintas. Entonces desde el lado de mi familia... Te independizaste mucho antes de tomar esta decisión. Totalmente. O sea, mi legado espiritual, por así decirlo, es siempre compartí la fe con mi vieja, con mi viejo, pero no fue un peso porque el peso había sido cuando yo tenía 14 de jugármela, por así decirlo, e ir a otra comunidad de fe. Por el lado de la familia de Aus, dio la casualidad que mi suegro en su momento tuvo alguna inquietud similar hace años atrás. Y la pudo comprender. Y él nunca dio el paso a decir que sí. Claro. Entonces en mi suegro causó una especie de admiración. Lo digo porque él lo dice, es decir, estoy orgulloso de que ustedes lo hayan hecho. Entonces desde ese lado fue más fácil por estas circunstancias que se fueron dando. Y uno deja, entonces después del 2021 llega el momento donde dice, bueno, listo, el lunes ¿soy qué? ¿Sos pastor de una nueva iglesia? ¿Vos solo? ¿Vos y tu esposa? ¿Vos y alguien más? Bueno... ¿Qué pasa después, no? Sí, sí. Porque uno dice, bueno, el proceso, las emociones, la fe... Listo, llegó el lunes a las 8 de la mañana. ¿Qué hago? O sea, figuradamente, porque vos tenés tu laburo, seguís trabajando, pero... ¿Qué sos el lunes a las 8 de la mañana después de aquel día? Para no hacerlo largo, la previa es decir, nosotros en el medio descubrimos que uno de nuestros mejores amigos, que a la vez somos primos porque mi amigo es primo hermano de Abus, mi esposa. En el proceso de ellos con Dios descubren que va por el mismo lado, hablamos esto porque somos amigos y encontramos, para no hacer la larga, que Dios nos está llamando a los cuatro al mismo lugar. Nos tomamos un tiempo para orarlo, para pensarlo, para laburarlo, para pasar en papel, che, yo pienso esto de una iglesia, ¿a vos qué pensás? Porque nos podemos llevar muy bien, pero si vos pensás que va para allá y para acá, está perfecto, anda con lo tuyo, yo sigo con lo mío. Nos encontramos en una coherencia, en una misma visión y un mismo tipo de iglesia al que apuntábamos. Entonces, el proyecto fue, ya éramos dos parejas. Llega la salida de nuestra iglesia ese domingo, oran por nosotros, nos bendicen, nos vamos. Nosotros ya nos veníamos juntando cada 15 días, nosotros cuatro, para esto, para pensar, para orar, para proyectar. Y esto fue más o menos junio, julio del 2021. Habrán pasado dos, tres juntadas, ya estaríamos en septiembre y en un momento decimos esto. Bueno, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué no hacerlo? Y la anécdota graciosa es que, bueno, pongamos de acá a dos, tres semanas una fecha, invitemos a personas que, otra cosa que teníamos en mente de la iglesia era que no queríamos ser una iglesia para ya cristianos. Nosotros queríamos ser iglesia para personas que no en la iglesia, que no eligieron a Jesús. ¿Y función o se le llenó de...? Si querés como dijiste vos antes, necesito un doble clic ahí para hacerlo. Pero las dos cosas son necesarias y las dos cosas tienen que estar. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con esto? Bueno, pongamos una fecha y a estas personas que nosotros tenemos cerca, que uno no es pastor porque lo declaran pastor o no es pastor. Uno es pastor porque... Hay una gran diferencia entre el corazón, el llamado y el título. Totalmente, entonces digo, con el título solo no haces nada. A veces el título ayuda en un montón de cosas, pero lo que tiene que estar es el llamado del corazón. Si vos tenés el llamado del corazón, no estoy diciendo nada nuevo. Va a haber gente que está respaldando eso, gente que te quiere, gente que te delega autoridad, esto que hablábamos. Que se va a sentir cuidada por vos y va a buscar ese cuidado. Totalmente, entonces dijimos, bueno, vamos a poner una fecha y a estas personas que nos rodean, vamos a contarles de esto. Así que pusimos fecha, el dato curioso es que pusimos fecha y era para el Día de la Madre. Dijimos, che, no podemos poner, arrancar un Día de la Madre, así que lo pusimos un poco más. Y así fue como el 24 de octubre del 2021, hicimos el primer encuentro de Comunidad Punto. Hicimos un perfil de Instagram, nada, pusimos un poquito de qué iba la visión de la iglesia. Y hoy tenemos gente que estuvo en ese primer encuentro, gente que vino, escuchó y gente que entra y viene. Nosotros siempre la mirada es, mirá, punto, puede ser una semana para vos, puede ser un tiempo, puede ser toda tu vida. O sea, te invitamos a venir porque queremos hacerte bien y porque creemos que mediante esta forma de vivir te va a hacer bien a vos. Y cuáles son tus 3 o 4 certezas si mirás hacia adelante y cuáles son tus 4, 2 o 3, 1 miedo que tenés. Cuando mirás adelante y decís, che, me da un poquito de miedo esto, en esto estoy tranquilo. Hablamos antes del lugar, no es que es un miedo, pero es algo que tenemos presente porque gracias a Dios fuimos creciendo y ya no es que nos juntamos en una casa. Entonces, bueno, la amada iglesia de Puerta Abierta nos ha prestado un lugar durante 3 meses. Nosotros entendíamos que era hora de movernos porque nos gusta movernos también. Pero bueno, eso también es decir, ¿qué hacemos con esto? Si bien no es algo fundamental, pero es algo importante para cumplir la visión. Otra cosa también es decir, vienen temas, viene gente que uno no sabe cómo lidiar con algunas cosas. Y encima cada vez, y ahí vos me vas a entender mucho más de lo que yo puedo decirlo, es que hay problemas nuevos que uno hace 10 años no se imaginaba que iba a tener. Y empiezo por los problemas, los míos, las dudas, porque después siempre recaen en las seguridades, las certezas que son mucho más grandes que los míos y los problemas, que es decir, esto es un proyecto de Dios. En el momento en que Dios decide no estar, yo hago así y dejo una supuesta llave que no tenemos y no pasa nada. O sea, lo quiero hacer con excelencia, con responsabilidad, pero yo entiendo que no depende de mí. Y cuando no depende de mí, es algo que recurro bastante seguido a mi mente, es decir, si a comunidad punto le va bien, yo no soy, con la salvedad de que yo haga lo que me corresponde a mi tarea. Con esa salvedad, si a comunidad punto le va bien, yo no soy el mejor pastor del mundo, ni soy alguien especial, ni tengo una unción distinta. Y si no pasa lo que uno quiere que pase, yo no soy un fracasado, yo no soy una porquería. No soy la contracara de esa definición. Exactamente, porque eso te mantiene equilibrado. Y esa tranquilidad de que está Dios detrás, es como que supera todo lo demás. Toma un poquito. Vamos a darle un poquito de algo fresco. Decime qué pensás. ¿Está buena? Sí, es fresco. Es fresco. Gracias, Guido. A vos, bien. Gracias por venir a tomar algo fresco conmigo en este rato. Muchas gracias. 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 Gracias.